Es un... Si me permite la expresión, un jodido terremoto. Tenía muchísimas ganas de correr el País Vasco, son las carreteras e incluso las carreras donde he crecido. Incluso con este tiempo es bonito, es Euskadi. Para mí es una de las carreras del año más importante por etapas, ya que aparte de ser en España, es una World Tour que tiene muchísima dureza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!